El ángel de Jehová Sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar En algo puedo tropezar El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar Y sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar En algo puedo tropezar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová.